Ven, ven, ven Chicos Esta canción no la han escuchado en vivo en ningún otro lugar Estoy seguro que conocen en Abraza Canabú pero en este estudio de canción solamente destruyo y espero que les pueda gozar ¡Nosotros somos COMUNA! Dile de la voz De la voz ¡Nosotros somos Teniendo a nuestra La voz ¡Nosotros somos ¡Nosotros somos Todo es ¡Nosotros somos ¡Nosotros somos ¡Suscríbete al canal! 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 Somos Gomura J-Rock Y es un gusto por estar aquí con todos ustedes Gracias ¡Aplausos para Gomura! ¡Rápidamente! Muchachos, Gomura, acá, para la foto de cariño Vengan acá, repito, repito Ahí está, fotito de cariño Como si nos quisiéramos, como si hubiera cariño Listo, ahora, vocalista Recibimos el feedback Muchachos, no necesitan